saludos a todos sean bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es david campos hoy te traigo otro vídeo sobre d5 render vamos a conocer un poquito al entorno de la del programa para que puedan para que podamos tener una saga de vídeos cortos para poder comprender un poco el tema del proceso que realiza el programa antes de hacer el renderizado completo vamos a conocer el detalle del menú que tiene el programa de 5 render en su última versión 2.5 y puedan comprender no vamos a ir paso a paso no nos vamos a interiorizar de golpe con un modelo y meter a hacer los renders vamos a comprender un poco cómo funciona para poder entender qué es lo que vamos a hacer ya con un proyecto un poquito más grande entonces al iniciar lo que es el programa tenemos aquí un menú guía un recorrido que nos hace el programa para que puedan ustedes comprender no en los aspectos que tienen vamos a darle en iniciar aquí nos da un pequeño pantallazo de cómo es él está disgregado no el tema de los menús entonces tenemos acá por ejemplo una selección de los de las herramientas que vamos a ir haciendo tenemos en este sector tenemos también el tema de para insertar luces partículas y algunos efectos que tiene el programa tenemos también las configuraciones de cámara que está en este sector tenemos lo que es pero la cámara sería esta tenemos lo que es el display para poder ver la proporción de la de lo que es ya sea de corrección de fugas verticales no proyecciones top vistas no laterales superiores tenemos aquí el tema de la navegación para poder utilizar el teclado también tenemos lo que es el tema de las de lo que va a ser el tema de render aquí tenemos las configuraciones para poder hacer tanto un render estático que tenemos aquí la camarita y también lo que es un vídeo al lado izquierdo tenemos el tema de menús donde se van a ir almacenando lo que son las escenas las capas que podemos ir utilizando para poder ir apagando a qué me refiero con capas podemos hacer capas de vegetación capas de objetos luces para poder ir apagando la si no quisiéramos que se vea en una escena específica también tenemos un área de objetos donde se van a ir importando tanto de modelos que son de sketch up o de otro programa que lo vinculen con de 5 render puede ser 3d max rino entonces van a ir aquí añadiendo se y también los objetos que podamos importar del mismo programa ya sea vegetación ya sea muebles o cualquier otro tipo de modelo 3d que son los assets que viene dentro del producto al lado derecho tenemos lo que es también debajo de lo que son las configuraciones para el render tenemos las configuraciones de lo que va a ser las iluminaciones y efectos tenemos aquí una posición de environment que va a ser las configuraciones tanto de sol o como hdri las cuales podemos utilizar tenemos la función también cuando está activo el tema del sol poder utilizar las nubes al igual que se ve en el rey no tenemos esa opción de poder configurar la cantidad de nubes no y tenemos más abajo algunos detalles que enseguida vamos a ver cómo y como luz volumétrica algunos detalles más entonces esto ahí tenemos no el tema también del formato de la habitación para que puedan ustedes comprender cómo es el en el formato orbitar de que solamente funciona con el mouse y con el tema de volar fly model que podemos utilizar tanto el mouse como también podemos utilizar el teclado las direccionales para que sea como un videojuego luego tenemos dentro de lo que es los assets no cuando abrimos acá dentro de los assets dentro de los assets tenemos las configuraciones tanto de materiales como las partículas también como los objetos los ya sea vegetación muebles donde podemos tener un menú que vamos a verlo enseguida donde se ve los objetos de muestra para poder insertarlos tenemos una opción también de poder hacer como un pincel de poder aplicarlo en una superficie y poder pintar el tema del té de la vegetación o cualquier objeto que vayamos configurando a través de unos radios y densidades al mes esto es similar a lo que es el scatter no para poder trazar a través de un pincel pintar no al tema de la vegetación perfecto ahí tienen también alguna opción de un centro de ayuda algunos tutoriales que les pueda servir y el tema de los foros de los forums donde pueden ustedes hacer las consultas o ver las consultas que han hecho algunos usuarios perfecto vamos a cerrar esto espero se ha comprendido las ubicaciones de los menús entonces aquí estamos en blanco no estamos considerando absolutamente ningún objeto no estamos importando todavía de sketch a porque vamos a ver cómo es el proceso no entonces les decía en el lado izquierdo tenemos un menú donde podemos como cualquier otro programa en este caso el menú es despliegue desplegable no está activo en la parte superior donde tenemos aquí un nuevo proyecto abrir recientes por ejemplo estos son los recientes que hemos abierto en la cómo instalar el programa que hemos cargado estos tenemos para guardar tenemos también para importar el tema de los renders también está aquí ya esto este imagen que viene a ser el tema de acá del de la camarita el panorámico no y el vídeo entonces ahí tenemos el sistema del menú tenemos lo que es ediciones no todos los aspectos que podamos ir viendo una vez que tengamos cargados algunos archivos por ejemplo en edit no está nada porque no hay ningún objeto acá no tenemos también las opciones de vistas están todas activas a excepción de algunas y después tenemos varios detalles no insertar puntos de luz spot light rectángulo light cámaras con un recuerdo y también lo que es herramientas tenemos el tema de las ventanas que esto no los vamos a tocar por el momento las vamos a dejar tal cual solamente les muestro que tenemos aquí por si acaso en el anterior vídeo me indicaban si el dlc está funcionando dentro de lo que es de 5 render para las versiones dlc 2 perdón dlc 2 ya es ya está activo por defecto en eso solamente también funciona hasta las hasta la serie 3000 de las rtx para el dl ss 3 es solamente está funcionando para la serie 4000 entonces acá yo por ejemplo solamente tengo la rtx 3080 que sería la serie 3000 por lo cual no me va a funcionar el dlc 3 solamente el 2 entonces ya viene por defecto activo esa opción así que no la vamos a ver en este caso pero para el que tiene el dlc 3 con una rtx serie 4000 ya la van a tener activa ya de todas maneras aquí la pueden ver y la van a tener activa muy bien aquí tenemos para crearnos una escena puedo yo cargar aquí tengo la escena obviamente no tenemos ningún objeto para visualizar pero podemos ir cargando cualquier configuración que modifiquemos de la ubicación del sol al hacer estas modificaciones que tenemos acá en el environment en modificación de nubes cuando hagamos esto si yo no actualizo mi escena y vuelvo a mi escena las configuraciones que estaban por defecto vamos a hacer doble clic vuelven a retomar las anteriores que estaban cargadas aquí así que es muy necesario que cuando hagan cualquier configuración del actualizar o se crean una nueva escena en este caso es bueno yo le da una nueva escena pero necesariamente cuando trabajen con una vista es mejor que la actualicen así no se van a llenar de montón de escenas es mejor que actualicen una por ejemplo si vuelvo a esta vuelve a las configuraciones que estaban por defecto si voy a esta y automáticamente va a volver a las configuraciones que yo he hecho la modificación muy bien tenemos dentro también de las configuraciones del menú poder aplicar los puntos de luz tenemos una una luz puntual un spotlight una línea de luz y un rectángulo light también tenemos aquí un patch tool que es para poder aplicar el tema de objetos no vehículos personas animales también tenemos la opción de poder aplicar a través del pincel el tema de vegetación tenemos el escáter también no hay también el tema del patch al igual que colocar una circulación el tema de vegetación tenemos los que son las partículas no los que van a tener efectos especiales hay varios que son gratuitos no hay que tener en cuenta que al momento de abrir el menú miren por si acaso se me ha abierto el menú que un principio veíamos dentro del menú de los objetos tanto vegetación personas hay una cierta cantidad que son gratuitos en la versión libre de descarga pero la gran mayoría son son de paga ya en este caso vamos a ver estos de acá que nos está permitiendo descargar para poder ver cómo se aplica el tema de estas opciones una vez que le hemos dado a descargar que ya está listo volvemos a hacer clic y la vamos a importar por acá y ya está funcionando sus efectos tiene aquí el tema de me ha aparecido una nueva opción de inspector para ver estas características que tiene donde es uno al ser un objeto en este caso es interactivo podemos ver sus donde está ubicado su posición también tenemos para poder hacer su rotación y sus configuraciones de en este caso del material en seguida también lo vamos a ver eso podemos hacer unos pequeños detalles para poder hacer algunas 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 configuraciones necesarias voy a salirme voy a cerrar ahí tenemos la fuentecita que está ahí tenemos lo que les decía no la vegetación si voy aquí a brush tengo la opción de poder pintar miren acá tenemos vegetación no las tengo descargadas vamos a ver si podemos descargar por ejemplo un arbolito para que podamos ver cómo se puede aplicar estas opciones y poder trabajar dentro de lo que es el programa está un poco lento vamos a ir por aplicando algunas descargas para poder tener estos objetos listos para poderlo cargar dentro de lo que es el los assets por ejemplo mientras va cargando si yo no quiero entrar desde este apartado tengo yo aquí un menú que son assets y yo puedo buscar aquí tiene tengo aquí modelos tengo materiales y también las partículas que les comentaba que hemos cargado en este caso esto entonces ahí tenemos el detalle para un menú buscar por ejemplo materiales quiero aplicar un material tenemos aquí una selección de acuerdo en este caso está todo está en inglés por si acaso solamente tiene dos idiomas el programa inglés y y no sé si es chino pero solamente son esos dos entonces aquí tenemos unos menús donde podemos ir viendo el tema de los materiales que podemos ir aplicando tenemos cerámica concreto telas vidrios plásticos piedras metales cuero y así sucesivamente todos los materiales que nos provee el programa para y ya están configurados no es por una parte es muy bueno y también los modelos dentro de los modelos aquí tenemos también una selección que podemos ir viendo a través de la naturaleza que sería la vegetación y también está dentro de la carpetita de naturaleza está igual otras otro menú es donde se puede ir viendo palmeras algún otro tipo de vegetación que quieran no esto está de acuerdo al tema de la conexión de internet también esos assets que se pueden descargar tranquilamente no todos son gratuitos miren aquí las palmeras solamente tengo en este momento 6 la fecha de la grabación y después ya todos los demás son los otros dentro de esto también hay que ver si pueden ver algunos en algunas opciones no si quieren ver más chicos esto va a depender también de la resolución de su monitor para que puedan trabajar de manera óptima y poder localizar de forma más rápida en los temas de los objetos que quieran cargar tenemos grandes para poderlas ver mucho más a detalle y en este caso la media perfecto que más tenemos aquí tenemos aquí una opción un menú donde podemos buscar también cuáles son de alta definición y cuáles son dinámicos por ejemplo aquí tenemos este iconito que va a representar que estas estas palmeras pueden moverse por ejemplo esta de acá tengo aquí cuatro que no son dinámicas y dos que si son dinámicas a qué se refiere esto que cuando hagamos un render de recorrido con vídeo estas palmeras miren las voy a cargar tienen movimiento a través del viento esta también vamos a esperar que termine porque podemos nosotros configurar el tema de la velocidad del viento por ejemplo aquí en efectos nos vamos a ir acá y vamos a irnos a buscar el tema de efectos a ver dónde está en line shadows sombras en la densidad no creo que no está aquí en environment aquí está en environment ya en vientos acá y nosotros podemos ir aumentando y ahora sí ya tiene movimiento el tema de nuestras palmeras entonces cuando hagamos un vídeo esto nos va a ayudar a que tengan ese movimiento al igual que la que la fuente cita que estamos trabajando voy a aplicar escape para salir de esto y poder hacer las modificaciones podemos cambiar la dirección también del viento nos da esa opción para poder ver en qué sentido queremos que se que se vea no el tema del viento porque a veces puede estar justo esta es mi cámara y el viento está perpendicular y no se va a ver bien adecuadamente el tema del movimiento de las plantas entonces podemos darle una rotación para que podamos ver mayor el efecto de movimiento en este caso de las palmeras entonces ahí tenemos esa opción también tenemos el tema de precipitación tanto nieve como lluvia para poder hacer estos efectos miren estoy ahorita en nieve y poder dar esos efectos que necesito en el momento de hacer estas configuraciones ahora le estoy poniendo lluvia que está demorando un poco la transición y estos efectos por ejemplo todos estos efectos que estoy aplicando aquí hay que actualizar cuando utilicemos el tema de nuestras escenas por ejemplo la voy a actualizar está para que se mantenga esta configuración que estoy haciendo en esta toma si vuelvo a la anterior como podrán ver ya estos efectos están apagados si me voy a esta otra ya los efectos van a estar encendidos esto también nos va a servir cuando hagamos un vídeo recorrido podemos empezar con una escena que no tiene ningún tipo de viento no tiene nada de lluvia o nieve y ya cuando hagamos va a ir a la siguiente escena va a ir de una forma gradual el tema de la aplicación de los efectos o sea que quiere decir ponemos si yo me voy a esta miren cuando hago la transición volvemos a esta y va a empezar a llover va a empezar a cambiar la dirección del sol las nubes entonces va a ser una transición gradual para que podamos llegar a esos efectos entonces eso lo vamos a ir viendo con calma solamente queremos en este vídeo interiorizarnos un poco qué características tiene el programa para que ustedes puedan comprender qué es lo que pueden llegar y pueden llegar a obtener con estas configuraciones con estos detalles que tenemos acá estábamos viendo dentro de los assets el tema de naturaleza y teníamos el tema del pincel se acuerdan que estaba descargando algunos arbolitos bueno ya hemos descargado esta palmera tengo esta y tenemos una opción de poder utilizar a través de un pincel voy más o menos por aquí aquí voy a cargar otra palmerita por ejemplo yo dentro de la opción del pincel miren acá puedo yo seleccionar qué objetos quiero pintar en este caso no me está permitiendo pintar porque no tengo una superficie donde trabajar este detalle donde aplicar porque no 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 tengo eso a ver vamos a ver si puedo con escape salir de todo esto esto que viene a ser a ver voy a borrar vamos a irnos al tema del si me voy a brush nuevamente vuelvo a lo mismo puedo cargar a ver si me permite aquí otro arbolito puedo quitar este si no quiero por ejemplo yo no quería la palmera pero quiero este arbolito este también lo quiero estoy seleccionando pero como les digo en este caso no tenemos una superficie donde me permite aplicar el mouse está en este caso inhabilitado porque no tenemos un terreno donde podamos generar esta esta aplicación solamente me permitiría aplicarlo de forma puntual entonces para aplicarlo de forma puntual solamente puedo seleccionar uno hacer clic y ponerlo en la ubicación que quisiera ya en este caso enseguida vamos a aplicar una superficie para que podamos ver este efecto de poder pintar y poder hacer un un detalle que sea rápido para poder hacer como un escáter en el tema de configuraciones que necesitamos por ejemplo aquí ya hemos aplicado estos arbolitos podemos aplicar cualquier tipo de efectos aquí son más directos no es cierto pero como les dijo tenemos los haces también por ejemplo si quiero ir a estos ya son por si acaso para poder aplicar en cantidad en este caso si quiero manual puedo irme acá voy a irme a buscar en donde está de cast tenemos de calz también voy a irme a ver vamos a ir los animalitos que tenemos en animales por ejemplo tengo este perrito lo voy a descargar tenemos también donde están a ver aquí están las personas en caracteres vamos a descargar por ejemplo cualquiera ya para que podamos aplicarlo y verlo vamos a hacer un pequeño render para que ustedes vean en este caso ya el programa como por defecto ya está funcionando la iluminación no no tenemos que hacer nada solamente ver el tema de las exposiciones detallitos que que sean necesarios muy bien vamos a cargar esta persona obviamente sumamente pequeños relación en escala con los otros objetos y teníamos el tema de los animalitos que descargado el perrito muy bien entonces tengo eso no tenemos una base un terreno por si acaso si se dan cuenta y en este caso estoy utilizando únicamente el mouse no estoy trabajando con el teclado eso es porque estoy en esta opción en este formato de orbitar pero si yo quiero utilizar el teclado me voy a ir a este formato que es volar y aquí yo puedo utilizar el tema de mis teclados voy a apretar la tecla q en el perdón w en este caso para irme hacia adelante la s para irme hacia atrás la de a la izquierda la perdón la de a la derecha la a la izquierda tengo la tecla e para bajar y la tecla q para subir ahí tenemos el tema para poder navegar de una forma más fluida y puedo aumentar yo también aquí qué tan rápido quiero que sea por ejemplo está con un valor de 5 si yo le aumento a 20 el flujo de movimiento va a ser mucho más rápido si yo le bajo a 1 ahora estoy aplicando aplicando la tecla pero es el flujo de movimiento es lento entonces esto va a depender mucho como quieran graduar de eso también va a depender de sus equipos pero si yo le pongo a ver vamos a ponerle a 50 miren con apenas tecleo y ya se mueve rápidamente el tema de mi movimiento eso esto va a servir bastante cuando tengamos escenarios sumamente grandes con el tema de exteriores pero para un interior no me sirve que tenga un movimiento tan rápido porque si me voy a salir del ambiente que quiero hacer entonces aquí vamos a graduar que tanto quiero que sea el movimiento de la velocidad eso nos va a servir en el interior no cuando tengamos espacios pequeñitos donde no necesitamos que al hacer presionar una tecla se me esté saliendo del ambiente en este caso lo vamos a dejar como estamos en un exterior para prueba tal vez en un 20 para que sea un poco más fluido en mi caso tenemos la altura de la persona a la cual en este caso está mi cámara por ejemplo si yo bajo también acá puedo ubicarme en una posición de la altura de cámara puedo soltar también este detalle de mí de mi vista de mi pantalla lo cual podría servir en un caso de que quisiera hacer una toma medio vertical pero bueno nos va a complicar un poco así que esto lo dejamos nomás en su valor que viene por defecto clic derecho por si acaso si han cometido algún cambio clic derecho en cualquier parte de del de este comando ya en cualquier sectorcito y vuelve a su valor original este igual si quiero modificar viene acá solo clic derecho este también clic derecho que es 1.6 por defecto y van a 100 ahora si quieren poner manual el tema de los valores solamente hacen clic sobre el número y le dan ahí manualmente pueden escribir si no quieren utilizar el mouse y estar modificando lo mismo con todos estos otros parámetros por ejemplo si selecciono yo aquí a la persona me da la opción de poder mover miren que acá el menú que me está apareciendo en el caso de la persona tengo aquí una opción para poder mover eso es porque está activo en este sector solamente la opción de mover si yo selecciono el eje amarillo puedo desplazarme solamente en el eje amarillo sin alterar los otros ejes ni zeta ni el rojo hoy lo propio seleccionado pero puedo mover si yo selecciono el centro de manera aleatoria ya puedo estar moviendo miren por ejemplo que puedo mover en estos dos ejes que vaya en esta cara con este punto en este otro punto por acá y así sucesivamente entonces puedo yo alterar de la forma que yo quisiera con estos movimientos o caso contrario puedo también utilizar la opción de localización y poder mover de forma manual en este sector por ejemplo si utilizo el mouse puedo recorrer en el eje x de esta forma ponerle un valor específico ponerle 18 mil en este caso para que no se me vaya muy lejos allá la tengo el creo que está muy lejos vamos a poner 18 mil 800 está todavía lejos vamos a volver a 19 mil creo que estaba o ya la perdí la vamos a volver por acá ahí está a 20 mil estaba estaba muy lejos entonces ahí puedo mover puedo mover en el eje z está en 166 quiero que esté en el top en 0 y puedo manejar estas configuraciones puedo rotar las también por ejemplo acá tenemos unos unas líneas blancas que están en los diferentes planos donde yo puedo rotar haciendo clic ahí y ahí me aparece un detalle de cuántos grados está rotando en este otro sentido también puedo rotar la por ejemplo si la roté me equivoqué puedo volver acá al tema de sus valores de rotación clic derecho clic izquierdo perdón para poder el los grados correspondientes para que no esté afectada 360 y aquí le digo en ser para que no esté rota o puedo rotar yo en el eje z para darle otra disposición manual no en este caso quiero 180 grados y está con esta disposición entonces tanto las opciones que tenemos en él en el detalle del de la navegación en pantalla las puedo hacer a través del mouse o también las puedo hacer en este sector donde está localización y poderla hacer manualmente más específico también tenemos una opción de cambiar el tamaño aquí en el menú donde yo puedo escalar aquí tiene una escala específica puedo yo escalar tanto en el eje x en el eje y en el eje z o que sea global no tengo aquí un candadito el candadito ahorita está cerrado si aumento en x me vuelve a escalar de manera general pero si yo quito el bal este candadito si yo le hago clic acá solamente debe escalar en el eje x que estoy modificando o en el eje z en el caso de que yo quisiera modificar solamente en ese entonces eso es un detalle que pueden tener en consideración ahora por ejemplo esto ya ya no puedo volver atrás podría ser con control z para poder volver a su escala anterior entonces ahí está su escala no la estoy modificando esto es lo bueno tenemos esta opción de control z lo cual en por ejemplo en lumión no tenemos esa esa opción de volver hacia atrás pero no tenemos acá el clic derecho para poder restablecer sus parámetros sería con control z ahora como hago yo la escala si quisiera si no quisiera utilizar tal vez estos valores de acá tenemos aquí en esta pestañita la opción de cambiar no tenemos el teclado directo también que es la w o perdón la ve chica y estoy con w ya la ve chica donde puedo yo cambiar manualmente si deseo no para que miren y automáticamente cambió selecciona el objeto y ahora ya no está en el formato de mover está en el formato de escalar yo puedo escalar en este caso está general no es cierto entonces puedo en esto como son objetos están activados solamente la opción de poder escalar de manera general no así como en este caso que puedo yo desanclar ahora si desean desanglo esto si puedo yo modificar en el sentido que yo quisiera para poder alterar al objeto control z ya saben para poder volver a sus parámetros normales otra vez la ve chica y ahí tengo el objeto para poder modificar puedo yo también modificar en estas opciones el tema de los colores si yo selecciono el tema del material en este caso no me está no está permitiendo seleccionar este objeto porque ya está configurado pero cuando tengamos alguna textura a ver al perrito está moviéndose tenemos un tema de animación no nos permite modificar el tema de colores esto lo vamos a ver enseguida cuando apliquemos una superficie para poder generar el tema de configuración de colores a ver acá este si me está permitiendo este arbolito en la persona no me permite a ver base color si no me permite seleccionar al tema de la persona en este caso si al tema del arbolito me está dando aquí el tema del de la configuración que yo puedo hacer modificaciones pero en este caso no las vamos a tocar porque ya están configuradas estas vamos a ver en seguir en otro vídeo el tema de configuración de materiales a detalle para que puedan comprender es pero ahí tenemos el tema del programa para poder importar algunos objetos algunos detalles que tenemos y como podrán ver aquí están los objetos que hemos ido añadiendo por ejemplo si esto yo quiero seleccionar con shift por ejemplo todo lo que hemos hecho con con tema de árboles mira me voy a ir a este primero shift clic derecho y le vamos a decir un grupo o control g para que tengamos un grupo específico y puedo hacer doble clic y cambiar aquí y decirle estos van a ser árboles o puedo poner vegetación o no sé hierbas cualquier otro detalle entonces puedo crearme este de acá puedo crearle también un grupo al tema de esto van a ser personas podemos colocar personas caminando personas sentadas y acomodar de forma mucho más ordenada porque cuando tengamos un proyecto bastante amplio grande van a ver que al importar montón de objetos en el caso de que utilizan los los assets de 5 se va a crear bastante y estar ubicando los puede ser tedioso entonces esos detalles lo pueden ir organizando de forma mucho más adecuada para que después puedan ver estos detalles y aquí pueden seleccionar independientemente el objeto por ejemplo si selecciona aquí ya me indica en qué grupo está este tipo este arbolito para que yo lo puedo ubicar a ver vamos a bueno me está seleccionando el grupo donde está y puedo ir viendo ese detalle me voy a la persona me está indicando que estén personas y obviamente ya después hasta puedo apagar las no por ejemplo este árbol no no está bien en este grupo puedo ir viendo a ver qué árbol lo apago puedo ir diciendo este no me sirve y actualizo mi escena para que ese arbolito no salga en ese red y en otro render digo si quiero que salgas y actualizo en la escena en esta otra escena para que si salga entonces mire en esta no sale en esta si sale de esa forma nosotros vamos creando y vamos añadiendo esos detalles perfecto parte de lo que tenemos el tema de los objetos para poder generar el tema de grupos que es algo bastante práctico que podemos ir apagando por grupos también tenemos las opciones de poder generar el tema de las capas esta es una opción también que para que puedan ustedes ir viendo en alguna escena ir generando capas para poder ir aplicando el tema de los renders también que vaya apareciendo alguna vegetación en una escena y en otra escena no cómo podemos hacer eso por ejemplo si yo quiero que estos árboles están aquí que están seleccionados no estén en este layer por ejemplo este layer si yo lo apago ya no se ve nada absolutamente nada pero yo puedo tener mi layer principal donde si se va a visualizar absolutamente todo hacia atrás donde está seleccionado todo por ejemplo esta la voy a crear como escena 1 y voy a crearme aquí un nuevo layer donde le voy a asignar por ejemplo los árboles no quiero que me afecte cuando esté haciendo mi modelado o mi aplicación de las configuraciones porque puede ser pesado el archivo entonces lo que voy a hacer es voy a apagar el tema del efecto del del viento y de lo que es la precipitación para actualizar esta escena y en esta hoja no voy a ir a la misma pero está voy a crearme este layer pero le voy a decir que esto va a ser vegetación entonces durante el proceso de trabajo que voy a hacer en por ejemplo si estoy con una vivienda y no quiero que se visualice toda la vegetación por un momento puedo cargar todos estos detalles de vegetación acá como lo hago como tengo aquí el tema de mis objetos yo lo que voy a hacer por ejemplo como es seleccionado y un grupo que me ayuda bastante porque no si no voy a estar uno por uno de los objetos cargándolo lo que voy a hacer es directamente arrastrar miren este de acá este árbol a la vegetación perfecto entonces que he hecho aquí todo lo que son árboles están yendo a este layer si yo apago este layer ya no tengo el tema de los árboles puedo crear eso al igual que en este grupo no podía haber aplicado el tema de apagar el tema de los árboles pero en este caso es una forma de trabajar también con capas independientemente a lo que hemos creado grupos pero qué pasa si yo añado un nuevo arbolito vamos a crearnos aquí la inserción de un nuevo árbol a ver vamos a irnos a ver vamos a poner por ejemplo está esta ave que está aquí a ver si están animadas y por ejemplo yo voy a llenar el tema del cielo con aves y algunos detalles más vamos a ponerlo por acá por un momento ahí ya por ejemplo creo que esto está creo que esto no está en movimiento que no estaba volando pero a ver lo estoy ubicando ahí como tengo esta ave pero yo no quiero que se vea en el layer como hago si yo no quisiera que esta vez cita por ejemplo donde está ahí está el ave miren está acá está como un perrito suícono yo puedo llevarlo también arrastrando al tema de vegetación y aquí se apaga ese detalle de ese layer ahora si me equivoqué del layer y no quiero que se apague puedo llevarlo al default arrastrándolo este detalle de este entonces cuando yo apague no se va a apagar el tema del del ave porque ya lo he llevado a este layer entonces yo puedo ir haciendo esas configuraciones por ejemplo esta escena la voy a actualizar la escena 2 miren la escena 1 con árboles la escena 2 no pero si voy añadiendo más vegetación vamos a irnos a la naturaleza había algunos que había descargado por ejemplo este vamos a esperar que me permita cargar un poco pesadito debe ser grande el o con mucho detalle este detalle de vegetación a ver oeste a creo que no los descargue me acuerdo que yo los descargue a ver vamos a cargar nuevamente otro arbolito estoy cargando este otro árbol perfecto vamos a irnos acá he cargado miren no me permite porque ya está este este árbol que está aquí como está en esta escena y este árbol ya estaba identificado como un detalle de vegetación que está acá no lo puedo visualizar voy a aplicar escape para que no me seleccione mire este de aquí tendría que llevarlo a default para que si pueda verlo y este también al default porque me aparece oculto porque estoy trabajando en el layer de vegetación apagada por ejemplo aquí tengo estos árboles que están apagados porque está en este layer y estos otros como los he llevado al layer normal al que no es vegetación si los puedo visualizar ahora entonces puedo yo crearme varios grupos de vegetación cuáles si quiero que se vean cuáles no para poder trabajar de una manera mucho más precisa entonces esto es de acá con shift y no se olviden clic derecho o control que para poder crear un grupo y podemos colocar árboles 2 darle una nomenclatura puedo ordenarlas también en posición para poder generar estos efectos estos detalles y poder visualizarlos entonces ya si yo quiero ir encendiendo los lo pueden encender pero en este caso como está en este escena apagado por defecto va a apagarse si yo vuelvo a mi escena uno se enciende entonces son detallitos que vamos sirviendo poco a poco pero quiero que comprendan qué objetos qué detalles podemos ir viendo en el programa así que es bueno que vayan viendo vayan aplicando algunos detallitos vayan viendo algo que les que les sirva para que puedan trabajar con estas con estos detalles y también pueden aplicarle acá la opción de que les gusta por ejemplo puede ser que alguno de las vegetaciones les sea mucho más llamativa se vea mucho mejor de mejor calidad en el tema de los de los renders entonces podemos aplicarle acá la opción de que les gusta ahora no me está permitiendo seleccionar es por ahora si está demorando por lo que está cargando para que ya lo tengan seleccionado ahora si este también ya cargó y puedan ya después buscarlo con mayor facilidad y sepan no que vegetación es la que sí pueden utilizar más adelante en sus proyectos porque créanme que no todos los las vegetaciones van a ser de buena calidad no algunos puede ser que no se vean bien en render pero algunos si van a ser bastante buenos entonces ahí pueden ver esos detalles me voy a ir a mi escena 1 que es la que tiene todas estas configuraciones me elevar un poquito mi cámara por ejemplo ahí al momento de elevar mi cámara que es lo que sucede mi perspectiva está cambiando como yo puedo evitar que la perspectiva cambie me voy a ir aquí a cámara y tengo la opción de poder cambiar a un f8 para poder darle la vertical de esa forma mis verticales se van a mantener en cualquier momento que yo mueva este detalle también tengo la opción de poder modificar el tema de mi distancia focal en este caso está en grados yo puedo reducir para poder ampliar y aumentar para poder ver mucho más amplio entonces clic derecho para poder restablecer tenemos también un desenfoque en esta opción si yo aplico puedo aquí tengo una opción de un puntito para poder indicar dónde quiero que esté afectado esto por ejemplo estoy seleccionando en la persona y me está activando ahí si yo aplico acá en el arbolito ya me da una distancia pero mi punto de enfoque va a ser la persona entonces ahí tengo estas opciones en cámara para poder ver esos detalles tengo un detalle de exposición en este caso está en automático la cual yo puedo controlar a partir de aquí hacerlo más oscuro mucho más expuesto en este caso es sumamente exagerado o dejarlo por defecto en cero que ya me cambia mire al utilizar esta opción ya me cambió totalmente el automático si yo le pongo aquí en automático ya me va a configurar a la vista que estábamos trabajando por defecto en principio tenemos también las vistas top para poderlas ver en la parte superior voy a alejar un poquito tenemos las frontales tenemos el de izquierda igual nuevamente superior el de atrás el de la derecha y ahí podemos ir viendo esos detalles entonces si yo me voy aquí a perspectiva voy a ver la vista con la cual estoy trabajando y puedo aplicar f8 para poder ver el tema de evitar que las verticales se modifican entonces aquí la voy a actualizar esta porque ya estoy haciendo una modificación y tenemos por último el tema de nuestras configuraciones de las cámaras donde hacer vídeo tengo aquí la cámara donde tengo aquí un menú que me despliega donde también puedo hacer algunos detalles de modificaciones el aspecto por ejemplo está en original yo no quiero que salga en el original puedo darle diferentes formatos no hay también mi distancia focal puedo yo acomodar un poco para que se pueda ver mucho mejor acá entonces no se olviden que esto hay que actualizar si yo cambio aquí mi distancia focal me voy a acercar un poquito por ejemplo más o menos ahí en 23 tengo que actualizar para que esto se mantenga aquí porque si yo vuelvo a la anterior por ejemplo si yo vuelvo a 18 y no cambio cuando venga voy a cerrar esto cuando yo venga a mi escena va a estar en 18 porque no es bueno no le actualizado no miren le puesto 18 pero éste se ha vuelto a 22 porque no le actualizado si vuelvo a mi cámara está en los 23 que se ha quedado entonces ahí hay que tener en cuenta al momento de cualquier modificación que hagan en su escena actualicen para que no se pierde esos detalles como les dije la exposición tal vez no estaba bien he hecho la modificación se veía mucho mejor y no lo actualizado voy a perder toda esa configuración así que cada paso que hagan actualiza tenemos los formatos como les decía 16 a 9 4 a 3 3 a 2 1 1 para poder ver algunos aspectos que sean convenientes para ustedes o tenemos también un custom donde yo puedo manipular individualmente igual tengo un candadito donde yo puedo decirle a ver quiero que sea 1000 por 500 entonces yo desactivo esto le digo que sea 1000 y voy a poder por 500 ese va a ser mi relación le voy a activar ahora el candadito y cuando yo mueva por ejemplo cualquiera de los dos por ejemplo 1000 este ya automáticamente va a estar con esa relación entonces ahí yo ya voy a tener una vista mucho más interesante como podrán ver también tengo este detalle que me está apareciendo con con una franjita o más oscurita para que yo pueda determinar el área neta que va a salir en mi render de esa forma vamos a poder trabajar el aspecto que tenemos después que más teníamos tenemos también el tema de grillas acá en esta en el display para poder trabajar el tema de nuestra posición de cámara no para poder hacer una composición adecuada por ejemplo yo quiero que se enfoque en el tema de la persona y puedo mover mi cámara y poder hacer mi composición para que esté alineada justamente en la persona o en su defecto trabajar en el punto específico tal vez mi cámara está muy alta como puedo corregir mi cámara estoy viendo tal es muy hacia abajo entonces si yo quiero que mi persona esté aquí pero mi cámara está muy alta me voy a ir a cámara y tenemos perdón en donde está donde está aquí en el tema de la navegación aquí está con 473 entonces lo voy a bajar la altura para que yo más o menos esté una posición adecuada no una altura de una persona voy a poner un 62 perfecto y voy a mover mi punto hay para que yo tenga esa composición justamente que me esté aplicando a la persona o el horizonte no que tenga yo el horizonte y esté alineado ahí y ya está entonces no se olviden actualizar actualizo y hasta esto ya está esto listo para poder hacer el render entonces tengo aquí yo esta configuración tengo mis parámetros con las que o cuáles estoy trabajando y también tengo dentro de las opciones algunos canales si esto les aparece activo hacen clic acá en este iconito de tipo ecualizador y van a ver que tenemos diferentes tipos de máscaras tenemos la del cielo ambiente oclusión material aire y reflexiones transparencia y z de entonces si ustedes no quieren que salga todos estos mapas porque tal vez no van a ser una postproducción completa con todo esto pueden seleccionar manualmente qué es lo que desean tal vez quieren un ambiente oclusión solamente y solamente seleccionan este pero si quieren que salga todo bueno no seleccionan todo y si solamente quieren que salga la imagen solo es render entonces desactivamos lo que es el canal y así solamente va a salir un render vamos a hacer un render acá en esta configuración aquí está lo que hicimos en el primer vídeo vamos a mantener esa carpetita vamos a poner en prueba 1 vamos a poner así prueba 1 como png lo puedo guardar y lo vamos a terminar de guardar a ver vamos a esperar unos segunditos porque esto no creo que me demore no se está aplicando efectos no estamos aplicando todavía configuraciones de iluminación a detalle solamente hemos aplicado el tema del movimiento del sol algunos aspectos bastante sencillos a ver vamos a esperar parece que es bastante detallito por la vegetación ya está por el tamaño también no es una resolución bastante grande 27 segundos vamos a abrir la carpeta y este es el prueba a ver dónde está aquí miren este es el detalle con las configuraciones hay que bajar la exposición como podrán ver tal vez está un poquito expuesto pero ahí está el tema de nuestra configuración de la imagen con el render que hemos hecho bastante sencillo no no tenemos nada solamente estamos aplicando los assets que tenemos dentro del programa para ver cómo se ve con el tema del render pero ya tenemos aquí un detalle de cómo se va a poder ir viendo también podemos aplicarle unos luz dentro de los efectos voy a darle en clubs aquí dentro de los efectos puedo yo aplicar luz y poder hacer unas modificaciones exposición tema de contrastes el highline si está sobreexpuesto puedo yo controlar tema de sombras no entonces varios aspectos que podemos ir viendo en estas configuraciones en este caso lo vamos a mantener por el momento aquí más adelante vamos sirviendo paso a paso algunos detalles para poder ir mejorando no el tema de la escena pero vamos paso a paso ahora vamos a ir con el tema del vídeo en el caso del vídeo podemos nuevamente manejar la misma escena que estábamos trabajando aquí y podemos cargar esta nueva escena que ya está acá y puedo crear medio una si yo no tengo una siguiente escena que he creado puedo yo dentro de los puedo manipular yo acá a mi vista puede ser un pequeño movimiento más o menos aquí sin mover mi punto de que estoy trabajando con mi regla de los tercios para poder ver este objeto ahí en este caso la persona y poder añadir acá entonces aquí vamos a añadir acá vamos a crear esta nueva ocurre en mí y ahí tenemos el 2 tengo el 1 y tengo el 2 perfecto este 1 lo voy a ubicar a la altura del terreno en la cabeza más o menos ahí y lo voy a actualizar miren aquí tengo la opción de actualizar y listo ahora sí está correcto correcto entonces aquí yo puedo ver que tengo un tiempo también de seis segundos que por defecto me ha configurado esto vamos a dar un play y va a empezar no me está haciendo este cambio porque la escena ver vamos a ver por qué no me está haciendo el cambio es replicado la misma escena la voy a borrar miren aquí está bien pero no sé por qué mi vista previa no me sale ahora sí había algún pequeño detallito que no estaba funcionando pero al mover en la opción de de mi línea para poder hacer el recorrido ahora sí me está funcionando pero con el play hace un momento no funciona ahora sí está bien bien está funcionando ya el recorrido de lo que hemos hecho en este punto entonces aquí yo puedo seguir añadiendo varias tomas sin necesidad de estar aplicando acá escenas y esta va a ser mi toma para el vídeo entonces una vez que tengo esto miren tengo tres segundos puedo yo cambiar el tiempo que me va a tomar en hacer el recorrido por ejemplo quiero que sea un poquito más largo entonces aquí puedo poner manualmente a cinco segundos listo está con cinco segundos vemos que está funcionando los cinco segundos y ahora si quiero darle mayor tiempo lo puedo hacer no de eso va a depender qué tan qué tan rápido es el tema del flujo a veces cuando hemos hecho de una cámara a otra cámara y la distancia es larga y el tiempo es muy corto se va a ver muy rápido el tema del movimiento de la cámara por ejemplo en este caso si yo le pongo uno un segundo van a ver que no es apropiado es muy rápido entonces ahí hay que jugar un poco para que sea lo más natural posible y que se vea bonito no el tema del recorrido miren con 8 segundos puede ser una toma bastante interesante pero ya también es cansado es largo entonces yo creo que con 5 o 4 segundos estaba por demás si yo le doy 4 segundos yo creo que esto en distancia se ve bien entonces una vez que tenemos el tema de las cámaras lo vamos a hacer un render está en una resolución de 720 la cual yo puedo modificar esto a 2k 4 a ver 4k creo que me permite vamos a ver cuánto me va a demorar me voy a ir aquí a frame rate y vamos a cargar aquí por ejemplo seguimos en la misma carpeta vamos a poner vídeo 4k de 4 segundos vamos a ver cuánto me demora solamente este ejemplito en 4k estoy iniciando yo sé que me va a demorar esto un tiempo prudente así que voy a hacer una pausa hasta que termine y les muestro enseguida cuánto tiempo me ha demorado está este vídeo bien ya terminó el render me ha demorado 4 minutos 12 segundos con esta escena de 4 segundos miren prácticamente un minuto eso va a tener que ser considerando la cantidad de objetos vegetación materiales efectos que se realicen va a depender mucho pero para 4 segundos 4 minutos está excelente vamos a abrir la carpeta para poder ver el tema del 4k que sería éste obviamente no lo voy a poder apreciar yo en 4k porque mi monitor es de 1920 x 1080 así que no lo voy a poder apreciar esa calidad entonces eso también hay que tener en cuenta si justifica no aplicar un vídeo en 4k para poder hacer esos detalles obviamente si lo hubiese puesto en una resolución más pequeña como como venía por defecto en 720 es decir mucho más rápido de esos 4 segundos entonces hay que tener en cuenta vean sus equipos así hagan las pruebas con escenas así sencillitas con cosas que tenemos en 720 en la ver qué opciones tenemos acá voy a cerrar acá tenemos 720 1080 desde la más pequeña por ejemplo está en 30 fps pueden cambiar a 60 fps también en este caso está con 30 fps por defecto no para poder hacer estos estos detalles no para poder hacer estos detalles y también lo que teníamos a ver no me permite ahora modificar el formato a ver dónde está perdón acá estaban los fps y aquí la resolución tenemos desde 480 720 1080 en este caso es mi monitor tenemos 2k y 4k entonces hagan la prueba desde el más bajo y control en sus tiempos y vean cuál es el apropiado generalmente los recomendables en 1080 pero para que ustedes hagan sus pruebas y puedan ver cómo se ve el vídeo y sean rápidos no puedan trabajar con 480 y 720 solamente para previsualizar porque cuando hacemos una previsualización no necesitamos ver tampoco en tamaño completo nuestro monitor yo puedo verlo acá y decir así está bien se ve bastante bien entonces no necesitan más entonces sus tiempos de render de prueba van a ser mucho más rápidos en estas configuraciones y una vez que estén seguros de que está bien ese vídeo pueden ir aplicando ya el tema de un formato más grande que sería puede ser hasta un 2k no primero por defecto 1080 y con eso ya se va a ver bastante bien perfecto entonces también por si acaso en los efectos que tenemos en el en el tema de la transición han visto que esto va de una manera lineal la cual también se ve acá en esta opción lineal y pueden cambiar a otro formato generalmente la adecuada es la línea lineal la que se utiliza para que el cambio del vídeo no no sea diferente ya hay algunos vídeos que vienen en formato curvo si no me equivoco en lumión es así tiene ese formato curvo no es lineal así que aquí nos da ya automáticamente esta opción no tenemos una forma del intervalo en automático que lo vamos a dejar por el momento ahí entonces ahí tenemos el detalle de algunos aspectos para que ustedes puedan ir haciendo las pruebas pueden cerrar esto para poder seguir trabajando y ver que hay algunos detalles por corregir y hacer algunas modificaciones localizan y pueden seguir haciendo las pruebas esta es una introducción a lo que es el programa de 5 render algo básico para poder ir comprendiendo qué es lo que tiene para que vayan ustedes en hurgando no todos los comandos que hay dentro de lo que es el programa vayan viendo algunos ases vayan viendo cómo se ve pueden hacer un render solamente de un de un arbolito de una persona para que vean la calidad de render de ese objeto de ese asset que tienen dentro del programa espero les haya gustado el tutorial en el siguiente día vamos a ir ingresando paso a paso en este programa y puedan comprender para poder iniciar el tema del renderizado vamos a ir haciendo renders interiores exteriores poco a poco vamos a ir haciendo un poco más complejo cada escena vamos a empezar siempre con lo básico para que puedan comprender de manera adecuada y no entrarnos directamente a un modelo y después tal vez no comprendan adecuadamente lo que es no es si el programa y cómo funciona no olviden dejar su like mi nombre es david campos y nos estamos viendo en el siguiente tutorial bye bye y